los periódicos. Entonces yo he podido sumar y resulta que de agosto, de primero de agosto del 2011, a la fecha en 13 meses, todo lo que ha vendido esa empresa no llega a 400.000, 390.000. Bueno, jugámosle 400.000. Entonces la ganancia que sea 20% sería 80.000. Él tiene acciones del 25%, entonces sería 20.000 su ganancia en 13 meses. Dividido entre 13 meses nos llega a 2.000. Ahora, por otro lado, en sus libros, él ha transferido eso todavía el año pasado, entonces ya no es accionista, solamente tiene su sueldito como empleado de 700 soles, según me dicen, pero no lo he chequeado en los libros. Así que, ahora, frente a grandes robos o grandes maniobras, por ejemplo, la telefónica, la telefónica es más grande que Antamina y Conga Juntos, o Yanacocha Juntos, que es mucho más que una mina. Y ahora hasta hay rumores de que están con centenares de millones para que le renueven a pesar de que ha estado evadiendo impuestos y además que lo está llevando al país a la CIAE, y le van a renovar. Entonces, allí los rumores hablan que está en danza entre 220 millones que ofrece y 300 que piden. Incluso la comisión pertinente ha hecho sus investigaciones, sus estudios, indagaciones, y ya recomiendan que el Perú debe renovar rebajándole solamente 13 meses, o sea, por 10 años y 11 meses. No, 19 años y 11 meses. Sí. Y además hay que tener en cuenta, yo tengo documentos de las Naciones Unidas de que el teléfono más alto, uno de los más altos del teléfono, del servicio de telefonía en el Perú, estamos penúltimo. Solamente un país nos gana de los 194 países que existen en la ONU. Doctor, volviendo un poco al caso de su hijo Alexis, la cantidad efectivamente es pequeña y quizás se está magnificando, pero quienes han publicado esta denuncia o quienes han hecho circular esta denuncia dicen que más allá de la cantidad, lo que importa es que esto está prohibido por la ley de contrataciones con el Estado. Y que se había producido. Pero lo que sé es que él tenía 25% de las acciones, las ha transferido en el libro correspondiente que tiene, pero esta empresa es proveedor del Estado de pequeñas cantidades, hace más de 10 años. Sí. Entonces, cuando ya salió su hermano de presidente, entonces, bueno, ha hecho su transferencia. Transferencia. Es lo que me dicen, no lo tengo todavía en el libro. Bueno, es probable. Entonces, además él no es el gerente. Exactamente. El gerente es otro, este es una persona jurídica y se ha inscrito con todos los requisitos que exige la ley en la OCE, Oficina de Supervisión de Contratos del Estado. Exactamente. Que exige una serie de formalidades. Dígame una cosa, ¿cuándo es la última vez que ha conversado con Alexis usted, doctor? Por favor. Bueno, no me acuerdo bien, pero creo que va de 10 mil hasta 90 mil, 80 mil distintas ventas, son medicamentos de fabricación de la tecnología rusa y adminículos de medicina, que claro, sus precios son mejores, pero el capital que tiene es escaso. Había empezado con 1.400, pero Antamina también empezó con 3.000 soles de capital. Claro, eso es una formalidad a veces, no hay que declarar un capital X, no hay un límite, digamos, excepto cantidades ínfimas. No, lo que le preguntaba es, después de este incidente, después de las denuncias contra Alexis, ¿usted ha conversado con él, doctor? Bueno, mire, me buscó en la madrugada del lunes. Ya. Vino con su socio, dos abogados, y bueno, me informé por ellos que más o menos cómo es la cosa, entonces quedamos en que yo quería ver la ley, estudiar la ley, los documentos, y me trajera en la mañana. Ya. Pero no llegó hasta en antes, entrevisté a unos periodistas en mi casa, eso de las 10, 10 y media, y hasta ahí no venía él. Un silencio completo, ni llamada telefónica, entonces yo estaba alarmado. Dije seguramente que todo es posible en el país, posiblemente que esté en la carceleta, en el mejor caso de los casos, en la carceleta de la fiscalía, o en Palacio. Ajá, o en Palacio. Claro, en Palacio, porque cuando pasó esa cuestión del supuesto faenón que le dijeron cuando fue a Rusia, con motivo, ¿no? No, entonces, bueno, pues lo han exagerado, como que el otro fue, pues, y firmó documentos, firmó con las empresas. Como si hubiera hecho contratos. Y eso, y eso, ¿no? No es así. Entonces, cuando tocamos ese punto con mi hijo, yo le dije que esto hay que aclarar en la prensa, hay que salir. Pero le aconsejaron, ¿no? En Palacio, de que se cañen. Y que se canse la prensa, se canse que haga su negocio con eso, ¿no? Y yo no estaba de acuerdo con eso. ¿Quién le habría aconsejado eso? En este caso, en esta vez, sin que me lo pida mi hijo, yo me estoy lanzando a ser su abogado. Sí, pues, ya lo veo. ¿Quién le habrá aconsejado? Pero ahora apareció, apareció, entonces ya estoy más tranquilo, porque simplemente él no vino, no le he preguntado por qué no vino, ¿no? Ya está más tranquilo. Dígame una cosa. Y a Peña se conectó conmigo hace rato. Claro, doctor, en Palacio dice que le han aconsejado... Está bien andando por la calle libre. ¿Quién le habría aconsejado que no salga, perdón? Repítame la pregunta, por favor. No, digo que... Disculpe, usted acaba de decir que en Palacio le habrían aconsejado que no salga a los medios. ¿Quién en Palacio? ¿Quién en Palacio? Su hermano, pues. ¿Su hermano en Palacio? ¿O sea el presidente? Claro. Bueno, esa vez no estaba en Palacio. Bueno, sería en su casa, bueno, en el partido. En el partido le procesaron también sin notificales, sin nada. Y no se defendió, le dijeron que lo deje la cosa. Que se canse la... Que se canse. Entonces en el partido lo procesaron, lo denunciaron, creo que tiene la comisión. Ojalá que le abran el proceso, ¿no? Yo voy a ser su abogado también, tanto en la fiscalía, en el juzgado, y también en las comisiones del Congreso. ¿Piensa usted seguir declarando, doctor Isaac Kumala? Porque lo veo muy frecuentemente en los medios últimamente. Sí, a través de los que me entrevistaron antes, he pedido que me inviten, por favor, a esas comisiones de expertos, ¿no? Porque ahí están, pues, bailan entre ellos, ¿no? Que me inviten, ¿no? Y el primero que ha aceptado mi pedido es el señor Álvarez Rodríguez. Ya. Entonces ya le agradecí, mañana voy a estar a las 7. De acuerdo. A disposición de él. De acuerdo. Parte de sus declaraciones. Así que también si usted me invita, con todo gusto iré. Por supuesto que sí. Quizá para terminar esto, doctor, ha sido usted también muy duro con la señora Nadine en estas últimas declaraciones. Muy fuerte. Así está en la primera página del comercio. Y el comercio editorializó hace unas dos, tres semanas, lo de Alexis. Sí. Lo están presentando como el alcapone del Perú. El alcapone del Perú. El campeón en el mal manejo, en el atrocinio, en la corrupción. Y eso en absoluto no hay. Ahora pudo haber sido un error que, no sé, pero claro, él es accionista, pero parece que oportunamente firmó los documentos correspondientes que exige la ley para retirarse. Hablando, volviendo a conversar sobre la señora Nadine, doctor Isaac, usted ha subrayado con un resaltador tremendo que usted considera que ella hace cualquier cosa por el poder. No, yo no he dicho eso. Lo que he dicho es que una persona cualquiera que es político aspira, pues, a la presidencia. Ya. Ahora que de tantos llegue uno y es otra cosa. Todo político aspira a ser presidente. A veces dice, quiero ser presidente. Ya. Pero quiere ser presidente, pues. Claro, por supuesto. Entonces ella es política, le gusta, entonces tiene el legítimo derecho a aspirar. Sí, pues. Aspirar. Claro. Pero vea usted el, este, el, ¿cómo se llama? De Carlin. Sí. Hoy día sale de Carlin, creo que en la República. Sí, la caricatura. Claro, y la caricatura. Y la primera página del comercio. Ajá. Claro. Sí, pues. Nada más yo me remito a esos hechos. Pero a ella le deseo, pues, la mejor de las suertes, ¿no? Es la mamá de mis nietos. Seguro. Yo puedo tener problemas con mi hijo, natural. Sí. Pero con mi nuera, bueno, también con mi nuera podría tener. Sí. Me busca, también me encontraría, pero tendría que darme duro para poder responder. Ajá. Muy buenas tardes, el doctor Isaac Humala y los ecos de las últimas declaraciones que han aparecido en Canal 9.